¡Hola! ¿Qué tal pandilla? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos en la serie survival Planeta Zombie Temporada 3. Bueno compañeros, el día de hoy estamos ante el capítulo número 23, capítulo en el cual vamos a hacer lo que serían las pequeñas granjas de lana y a ver si avanzamos un poquito más en lo que sería la granja automática de cultivos y vamos a ir preparando para conseguir una granja de hierro, ¿vale? Así que espero que nos dé tiempo para todo. Este video va a durar un poquito más que el anterior, así que me he dado cuenta que salió otra vez este aldeano, el comerciante, pero ya no trae lo que sería el hielo. Entonces me di cuenta que si lo mato, puedo obtener cuerdas y aparte me quedaría con las dos llamas, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Tranquilas, ¿eh? Sin escupirme. No, 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 no. Aváncele, 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 que ahora son mías. Son mías gracias al comerciante errante que me las trajo. Así que me enganché para acá. Las voy a dejar amarradas por aquí porque no tengo un corral y me urge hacer lo que serían las granjas de lana para así tener lana de colores, poder hacer casas de diferentes colores para aldeanos, pero a su vez también hacer un tipo granja roja grandota para meter ahí a todos los animales, ¿no? Entonces, estaba pensando dónde hacerla. Yo creo que la voy a hacer aquí atrás. Aquí, de hecho, he estado quitando los árboles que había plantado, aunque después vi la ravine. Y dije, será buena idea hacerla de este lado, ya que está la ravine. Si la tapo, no sé si debajo vayan a estar spawneando mobs y con eso, con el tiempo, pues me genere lag o cosas así. Yo creo que la voy a tapar porque este lado, pues, yo creo que estaría bien para hacer lo que todos los carnes que tenemos, ¿no? O sea, la granja de lana y todas esas cosas. Que, por cierto, no me déjenme quitar estos árboles para mostrarles el prototipo que hice. Más o menos la vamos a hacer así como ahorita les voy a mostrar. Ven, por acá morro. Perfecto. El patocasco que se puede convertir en uno de... en un lingote de oro. A ver, vamos por acá. Y de este lado vamos a quitar un poquito más de esto. Vale, perfecto. Estos árboles no me gustan, compa, los que salen con un buen de troncos. No me gustan para nada. Por lo regular suelo quemarlos. Pero este al parecer no trae mucho, así que espero que haya quitado todos los troncos para que se quiten la ceja. Si no, lo vamos a tener que poner a quemar, ¿no? Vale, vale. Un perfecto por aquí. Y yo creo que ya son todos los árboles. Estaba pensando también en hacer la casa de este medio un poquito más lejos porque pues siento que me abarca espacio, ¿no? De hecho no tiene nada. Vean, no tiene nada. O sea, no hay nada. ¡Uh! Comida. Vamos a ver por nuestro final. Voy aquí. Vale, no tiene nada. Entonces igual y la quito y cuando entre pues lo reasignamos en un nuevo lugar para que no estorbe con lo que sería la granja, ¿no? Pero bueno, eso lo voy a quitar después si es que necesito el espacio. Si no, pues se salvó y ahí lo voy a dejar. ¡Una manzana! Esta manzana me va a venir bien porque también quiero enseñarles. He capturado un aliado zombie y ahora que ya fuimos al Nether simplemente sería cuestión de buscar. Miren, ahí está. ¡Uh! Ahí está. ¡Hola compi! Y con eso de que ahora le podemos poner la profesión que queramos. Estaba pensando en convertirlo en un aldeano normal, después ponerle un compóster y hacer la granja automática de lo que sería cultivos, ¿no? Y bueno, pues aquí está el prototipo que hice de la oveja. Como pueden observar, está pelona porque está funcionando. Esto, ¿cómo funciona, Fercho? Pues puse un dispensador con unas tijeras. El bloque de aquí cuando cambia de, ¿cómo se dice? De ítem. O sea, cuando está el pasto verde, manda una señal, impulsa el dispenser y hace que corte a la oveja. A su vez abajo le puse una tolva con un carrito, con un Minecraft y vean ya cuánta lana he juntado en un ratito nada más. Nada más en lo que lo hice. Obviamente esto solamente es el prototipo para que vean cómo funciona, cómo es. Pero pienso hacerlo, eh, como un poco. Vale, creo que está algo fuerte el juego. A ver si así está bien. Espero que no les moleste. Y bueno, vamos a dormir porque el día que viene nos va a tocar trabajar un poquito, hacer un poquito más o menos la superficie donde queremos que esté, hasta para allá, furia nocturna, donde queremos que esté nuestras, nuestras ovejas, nuestras, sí, pues nuestras ovejas haciendo lana. Eh, vale. Vamos a poner esto por acá. Y yo creo que lo voy a hacer de este lado. ¡Ah! ¡Au! Vale, perfecto. Eh, ¿cómo lo quiero hacer? Vale, quiero hacer una plataforma. No sé qué tan larga pueda ser porque necesito los diferentes colores de la lana. Así que podríamos empezar a hacerla por acá. Creo que me tengo que quitar esto también. Vale, lo voy a quitar de bolada. Esto me los había plantado cuando necesitábamos, este, madera de roble, pero no se preocupen porque de que lo ocupamos, lo ocupamos, eh. Tarde o temprano la vamos a estar ocupando, así que, bueno. A ver, si aplano todo esto me va a quedar una superficie suficientemente grande para hacer un, un granero para los animales. Vale, imagínense aquí un edificio rojo grande que dentro contenga diferentes tipos de animales. Eh, la granja entonces yo creo que la vamos a hacer por aquí. Por aquí, de este lado hacia este lado porque la granja de hierro igual la hacemos por acá atrás para que no nos estorbe y esté produciendo, ¿vale? Ok. Eh, ¿qué vamos a ocupar? Pues lo voy a ocupar de estos para hacer como tipo pilares. Eh, a ver, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y otro, vale. Vamos a subir estos en una altura de 3, de 4 lo voy a hacer. La verdad no tengo una medida exacta. Esto lo estoy haciendo al tanteo así como se me está ocurriendo ahorita. A ver, ¿cuánto serán? 3, 4, 5. En el sexto ponemos otro. 1, 2, 3, 4, 5. En el sexto otro. 1, 2, 3, 4, 5. En el sexto otro, ¿no? Vale, perfecto. Y de este lado más de lo mismo. Y ahora ya nada más simplemente colocamos y colocamos. Vale, perfecto. En cada uno de estos pilares, bueno, de esta superficie quiero poner un color de oveja. El chiste va a ser que si quiero poner todos los colores esto va a abarcar mucho espacio. Entonces, no sé qué tan buenos resulten, ¿no? Vale. A ver. Vamos por el siguiente material que es, eh, piedra. Necesito piedra, necesito tierra, por supuesto. Van a ir haciendo lo que sería nada más la superficie, ¿vale? De este lado puse a cocinar de este tipo de piedra. Vale, necesito más carbón. No tengo carbón, por lo mientras pongo eso. Y esta piedra la vamos a ocupar. Necesito tierra. Vale, perfecto. Me llevo un stack de tierra. Que la tierra la voy a poner por aquí. Vale. Aquí en la Shurker tengo los crafteos. Este es de lo que sería el dispensador. Me falta poner aquí un arco que no tengo. El repetidor y lo que sería el observador. Este es el crafteo del observador, ¿vale? Lo tengo ahí preparadito. Déjenme le pongo carbón a lo que sería el horno porque si no ya no va a funcionar ahorita en un rato. Así que vamos a agarrar el carbón y se lo vamos a colocar. Miren, justo a tiempo para que se vaya cocinando eso. Y bueno, vamos a hacer que el pasto suba a lo que se... Uy, ya creció el árbol. Vale, perfecto. Ya tenemos más madera de jungla. Vale, a ver. Queremos que esto quede más o menos así. A ver. A ver si se ve bien. Si no les gusta, compas, pues déjenmelo en los comentarios. Voy a hacer nada más una sección y la otra las hago detrás de cámaras o las hago rápido y le pongo a pausa la grabación. Las hago y regreso, ¿no? Para que no se vea tan... tanto tedioso haciendo todas. Vale, y así. Y de este lado un poco más porque queremos una superficie de 3 de tierra donde vamos a trabajar, donde va a estar nuestra oveja haciendo lana. Vale, creo que esto está muy alto. Lo hubiera hecho más abajo, pero bueno, no importa. Vamos a hacer ahora que suba el césped, ¿no? Necesitamos que arriba haya césped, sino cómo se va a alimentar la oveja y va a recuperar su pelaje. Vale, voy a poner esto aquí así. Con esto debería de funcionar. Esto tendría que hacer que suba el césped y se haga hasta acá. De hecho, lo voy a iluminar. Vale, no sé si ayude a esto de la iluminación, pero bueno, lo voy a hacer, lo voy a hacer por si las dudas. Y mientras que va subiendo el césped, vamos a hacer esto por acá, de este lado. Podemos ir haciendo lo que serían los mecanismos. Podemos ir haciendo el detector. Vale, ya se me acabó la piedra. Necesito cocinar más y de una vez me voy a traer lo que sería la shulker para hacer las herramientas, ¿no? Lo que necesito. A ver, ¿qué ya hice? Déjenme ver. Ok, no he hecho nada. Pensé que tenía algo hecho. Necesito un arco. Por favor, díganme que hay un arco. Uf. Y si usamos el arco, ¿podrá ser? ¿Podrá ser, compañeros, usar el arco encantado para hacer el dispensador? La verdad que no lo sé, pero me llevo los materiales porque vamos a empezar a craftearlos. Por si no saben cómo se craftean, compas, es muy sencillo. De este lado ponemos esto. Ponemos lo que sería antorcha de redstone, antorcha de redstone. Tres piedras. Ahí está, perfecto. Y en medio ponemos una de redstone para hacer lo que sería un repetidor. Vale, perfecto. Ya que está el repeater, necesitamos hacer ahora el dispensador, ¿vale? Para eso tenemos que hacer como si fuéramos a hacer un horno. Ponemos piedra. Bueno, adoquín, adoquín, adoquín. Luego ponemos el arco. No sé si funcione con un arco encantado. Si no, pues simplemente utilizan un arco normal. ¡Oh, sí funciona! Vale, tenemos ya el dispensador también. Ahora necesitamos hacer, eh... Necesitamos hacer el observador, el observador, vale. Para eso necesitamos poner tres adoquín de este lado. Tres por arriba, tres por abajo. Una gota de redstone y también dos, eh... Dos cuarzos, ¿no? Ah, era al revés, era al revés. Es que estoy tonto. Vale, ponemos esto por acá, esto por acá, y ponemos... Ahí está. Ese es el observador, compañeros. Eh... Son dos gotas de redstone y una de cuarzo. Lo vamos a agarrar y perfecto. Con esto tendría que que quedar. Vamos a ver si ya está un poquito más de piedra, que necesito bastante. Ok. No sé si puse a cocinar más. A ver, al día no está para allá. No. Creo que no puse a cocinar adoquín y eso fue un error porque... Lo voy a ocupar. Vale, perfecto. Vamos a cocinar adoquín. Después lo vamos a cocinar piedra. Cuando se convierta en piedra, la cocinamos. Eh... Dígame que sí puedo ocupar ese. Vale, creo que sí. Vale. Y vale. Ok. Mientras que se va cocinando, compis, vámonos nosotros. De este, la arécdota. Maulipas. Ok. Ahí igual le hago un puentecito para llegar ahí más rápido, eh. Igual, igual. Vamos de este lado. Perfecto. Igual no nos da tiempo para hacer más cosas, pero vamos a ir avanzando así para que ustedes vayan viendo. ¿Se está subiendo el césped? Ok. No sube el césped. Necesitaré un... ¿Cómo se llama? Una herramienta con toque de seda para poder agarrar lo que sería la grasa. Si necesitaré algo con toque de seda. ¡Ah! Y me caigo. Me cago. Me cago. Me cago. Ok, amigos. Perdón por este corte, pero ya estoy aquí de vuelta. Como podrán observar, pues ya está más o menos la plataforma hecha. Hice este camino. No sé si ya lo había grabado en el clip anterior, pero bueno, lo vuelvo a decir. Hice este camino, estas escaleras para que suba el césped y acá arriba se ponga todo esto verde porque lo necesitamos verde para que las ovejas coman y puedan tener su pelaje de nuevo, ¿vale? Como pueden observar, tengo aquí ya las herramientas, el observador, el dispensador, algunos cofres, tengo repetidor, rieles y esto, ¿vale? Vale, me agarró una taca de tos, no sé qué pasó y me duele la garganta. Ok, vamos a comenzar con el proceso de cómo se hace. Vamos a poner esto por acá. Necesitamos poner esto de este lado. El observador observador, ¿vale? El observador, que si no me equivoco se debe de poner así. No, así no. A ver, el observador tiene que estar viendo para allá para que mande la señal para acá atrás. Ahí está, perfecto. Como pueden observar, aquí hay una flechita que indica que la señal va para allá y si quitamos este bloque vemos que los ojitos se están viendo para el bloque que queremos, ¿vale? Ay, vaya por dios. Vale, ahí está. Ok, 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 a ver. Tenemos que poner aquí abajo un bloque abajo de este porque necesitamos poner el repetidor ahí y mandar la señal para arriba. Entonces, vale, se empiezan a generar zombies. Esto no es bueno. Oh, ¿tuvo una hija? ¿Cómo tuvo una hija si no tiene pareja? ¿Pero qué? ¿Qué carajo? Vale, no le vamos a hacer caso y vamos a trabajar un poquito en esto. Vamos a poner lo que sería el repetidor para que la señal que mande cuando cambie el bloque la mande al repetidor. El repetidor a su vez la mande a este bloque energizándolo y a este bloque le ponemos una gota de redstone, ¿vale? Arriba de lo que es el repeater vamos a poner... Ay, vaya por dios. Así. Vamos a poner lo que sería un bloque y después ponemos una gota de redstone. A su vez tenemos que poner aquí lo que sería el dispensador, ¿vale? El dispensador que es adentro tenemos que llenarlo de tijeras. Yo les recomiendo que rellenen todo esto de tijeras para que nunca se preocupen de que se haya acabado ya la tijera. Y bueno, esto sería básicamente todo. Aquí en este bloque es donde tiene que estar la oveja. Así que vamos a tratar de ponerla. A ver, vamos a tratar de ponerla. Le voy a poner aquí un cristal. No tengo cristal. Vale, voy a ver si tengo cristales y de paso dormimos porque ya se nos agarró otra vez la noche. Y como pueden observar están generando mobs y eso no es bueno para nadie. ¿Dónde está furia nocturna? ¿Furia nocturna? ¿Furia nocturna? ¿Qué subiste? Vale, vale, vale. No me espantes, güey. Pensé que te me habías despauneado o algo. ¿Cristales? ¡Oh, perfecto! Así tengo. Vale, me llevamos cristales. Traigo algo de hierro. Traigo eso. Vale. ¿Dónde está por acá? Bien, calen morrito. Perfecto. Ahora vámonos por aquí y vamos a colocar lo que serían los cristales. Más que nada pueden poner el bloque que quieran. Yo voy a poner cristal para poder observar a las ovejas. Me gusta verlas. Así que vamos a poner esto por aquí y de este lado más de lo mismo. Ponemos esto por aquí y los de abajo los quito, ¿no? Vale, vamos a quitar este y este y este. Así debería de estar funcionando y vamos a ver si sí y tengo que agarrar lo que sería esto lo voy a ocupar ahorita. Así que vamos a llevarnos a la oveja. A ver, bien chiquita. Chica. Vale. Ven para acá. Ven, 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 ven. Sube. Sube, pequeña. Vamos. Sube, carajo. Eso. Vamos. Pero que subas. Me cago. A ver. Así ya puedes subir. Ah, cabrón. Ya está aquí. Vale, a ver. No, 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 no. Ven, 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 ven. Ay, me cago. No traigo, no traigo trigo. Ven, 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 ven. No te vayas, güey. A ver. Vamos a poner una pequeña plataforma porque por lo visto está muy, muy tonta. A ver. Que vengas, pues. Ven, cae ahí. Al hoyo. No. Me cago. Creo que es más fácil con trigo, eh, la verdad. A ver. Vale, la voy a poner ahí. Voy por trigo. Es más fácil porque así se me acerca y no se despega de mí. Vamos a agarrar un poquito de esto. Vale, perfecto. Ahorita planto eso. No se preocupen. Ah, vaya, por Dios. ¿Tú qué haces aquí, compa? Vale, perfecto. Trigo, trigo. Esto es un poco difícil colocar a la oveja. Al menos para mí. Ven. Ah, pero no la he desamarrado. Vale. Ven, chica. Chica, chica, chica. Ven, ven, ven. Para acá. Eso, perfecto. Vean, aquí ya no se va. Ahora la puedo empujar como yo quiera. Vamos. Al hoyo. Al hoyo. ¿Pero qué? A ver, de este lado. Al hoyo. Ahí entras. Un poquito más. No. Esto es complicado, compas. Complicado, complicado. Tú, chiquita, no estés estorbando hasta para allá. Ok. Por favor. Por Dios santo. ¿Por qué no entra? A ver. Vamos. Que sí podemos. Y después de diez mil años. A ver. A ver. Un poquito más. Me cago. Me cago. Me cago contigo. A ver. Oh, por fin. Genial. Gracias. Gracias. Ahora quitamos los bloques que habíamos puesto de apoyo. Para que esto no se vea tan mal. Ya después lo iremos decorando para que sea chulo. Y, bueno, hay que esperar a que suba lo que sería la grass. Una vez que suba la grass, esto se va a poner verde. Cuando se ponga verde, la oveja se lo va a comer. Haciendo que cambie el bloque de identidad. ¿Se puede decir? De identidad. Y cuando el bloque cambia de identidad, le manda una señal al observador. El observador sube la señal y se la manda a lo que sería el dispensador. Le va a cambiar la señal como con la sada. Si ustedes saben que si la tierra la haramos, cambia de entidad. Así que. A ver. Quita tu oveja. Vale. Si me dejara la oveja. A ver aquí. No puedo. Aquí tampoco. A ver de este lado. Ahí está. Como pueden observar, se activan. El dispensador activa las tijeras y pues suelta lo que sería la lana, ¿no? Una vez que tengamos la lana, pues simplemente ya sería cuestión de hacer lo que sería tolvas. Y con las tolvas hacer lo que sería un sistema de recolección para la lana, ¿no? Vamos a hacerlo de volada antes de que el video se nos haga más largo de lo que ya está haciendo. Porque también tengo que hacer mi mesa de encantar cosas, ¿vale? Vamos a hacer lo que sería una tolva. Si no me equivoco, la tolva se hace así. Y con esto, así, 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 así y así, ¿no? Oh, perfecto. Voy a hacer unas tres. Porque va a estar ocupando. Vale, que dejamos esto ahí. Y hacemos esto. Abramos las tres tolvas. Perfecto. Ahora necesito hacer un minecart. Genial. Y con el minecart, después necesitamos hacer un minecart con tolva. Vale, perfecto. Ahí está. Tenemos el minecart con tolva. Ahora, importante. Estamos aquí. Tenemos que poner lo que sería un bloque de apoyo. Vale, quítate. ¿Saben qué voy a hacer? A poner de una vez tolvas. Ingezu. A ver. Vamos a poner esto por acá. Quiero que lleguen para aquí, para este lado, para un cofre que esté por acá. Sí, que lleguen a un cofre que esté de aquel lado. Así que para eso vamos a tener que poner esto así, que esté apuntando para acá. Quitamos esta. Ya quitamos esta. Y vamos a poner que el cofre... Pues sí tengo cofres. Vale, perfecto. Que el cofre esté... Puede que esté aquí abajo. O podemos poner aquí. A un costado. Vaya por Dios. Aquí. Necesitaría más tolvas. Necesitaré más tolvas, compas. Quiero que se llene hasta acá esto. Vale, ahí así. Me va a faltar una tolva. Aquí vamos a apuntar a esto. Aquí va a llegar lo que serían los ítems. Vale, perfecto. Sí, sí, sí. Ahí así me gusta. Sube. ¿Puedo subir? Vale, sí puedo subir. Ahora necesito poner una vía allá, que eso se me va a complicar un poco. En la última tolva. En la última tolva. Vale, quito esto. Y encima de esa poner el minecart. Vale. Creo que así funcionaría. De todas formas voy a colocar bloques aquí para que no se mueva lo que sería el minecart. No quiero que se vaya a mover de ese bloque. Ya que si se llega a mover de ese bloque, pues no va a absorber lo que serían los ítems, ¿no? Vamos a ver si la oveja tiene lana. Obvio no va a tener porque esto no está, no está, ¿cómo se llama? No está verde. No se preocupen que eso después se quita, no tiene agua alrededor, por lo cual se va a secar. Vamos a hacer la prueba tirando la lana, suponiendo que ya funcionó esto. ¿Sí la absorbió? Sí, sí la absorbió. Ah, no, en este no, en el de arriba porque me falta una. Vale, vale, vale. Sí funciona, compañero, nuestro sistema de recolección. Ahora simplemente hay que esperar a que suba la grasa, el pasto. Vale, ya está subiendo. Y una vez que esto esté verde, aquí voy a poner otra oveja, aquí mero, en este. Va a haber dos ovejas aquí. Luego de aquí, de este lado igual otras dos. Y si me hacen falta, pues ya ampliaré la zona para que se haga más grande. Yo creo que esto nos viene bien, va a funcionar de maravilla. Y bueno, espero que les haya gustado. Si es así, no olviden dejarme su like, compartirlo y suscribirse. Y nos vemos en un próximo video directo o tutorial. Hasta la próxima pandilla y chao, chao. Por cierto, háganme saber qué colores me faltan de lana, de ovejas, por favor. Nada más tengo estos. Este caballo no sé de quién es. Se me tienen afuera conmigo y lo dejaron aquí, pero bueno. Por favor, ayúdenme a saber qué colores de ovejas me faltan. Solo tengo el azul, amarillo, rojo, negro, gris y la blanca. Sé que me faltan, pero no sé cuáles son. Así que tírenme paro, compas, y déjenme en los comentarios, ¿vale? Así que, adiós.